El dulzor y acidez y amargura de la naranja, la carnosidad del pescado, el picante del chile mora, lo untuoso de las zanahorias, lo salado y mineral de la hueva de trucha y todo esto en conjunto crea una emoción de sabores, sabores de verano que son frescos y que maridan muy bien con el vino Rosé de Anjou de Calvet, otra opción que lo complementa muy bien es el Rosé Cap d'Acte de Calvet.